¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy Aló, y estamos en la cobertura especial de Media Telecom aquí en el Mobile Congress en Barcelona, que es la capital mundial de las telecomunicaciones. Y en esta ocasión me da mucho gusto regresar nuevamente a Cisco, específicamente con una gente a la que aprecio, admiro y quiero mucho, que es Andrés Más, una de las gentes más conocedoras, Andrés Más, una de las gentes más conocedoras del ecosistema digital y regulatorio y de política pública en la región. Andrés, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Andrés, antes de comenzar el programa hablábamos de temas que son apasionantes. Primero el contexto. La agenda de América Latina es una agenda, por supuesto, distinta a las agendas de otras regiones del mundo. La crisis económica que este año comienza tiene como antecedente un crecimiento de las economías regionales realmente notable. Había economías que estaban creciendo arriba del 5% anual e incluso el promedio andaba arriba del 4%. En esta ocasión, la depreciación de las monedas respecto al dólar nos pone en una situación distinta. La baja de los precios de petróleo invita a muchas de las economías petrolizadas en la región a buscar nuevos ingresos, nuevas formas de recaudar. Y un poco la preocupación es la siguiente. Las telecomunicaciones están en un momento estelar. Sí, es cierto, las economías tienen este momento de crisis, pero las telecomunicaciones y las comunicaciones móviles están en su mejor momento. Pero además son herramientas de inclusión social. Volver a repetir la forma en la que impacta económicamente la tecnología de la información en el PIB sería redundante. Ya sabemos que eso sucede. Pero lo cierto es que ahora tendríamos que revisar qué tendríamos que hacer en la región justamente para, ante un momento de contingencia como el actual, estimular las economías. Creo que en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones está la respuesta. Me gustaría escucharte. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar con ustedes acá. Efectivamente, la región este año afronta o va a afrontar una situación difícil. Precios de petróleo, commodities, el dólar. Y existe la tentación o la pregunta de qué se puede hacer. Y yo creo que en este caso, las tecnologías de información y comunicación pueden ser parte de la solución. En el sentido en que el Internet de las cosas, las ciudades inteligentes, hoy en día representan la mayor oportunidad que tiene Latinoamérica. No solo para crear soluciones para las personas y resolver grandes problemas que tienen de tráfico, de salud, de educación, sino además una oportunidad gigantesca y única de crear nuevas empresas, crear nuevos trabajos. Y para los gobiernos, tanto federales y municipales, es una oportunidad para generar ingresos. En el sentido en que, por ejemplo, aplicaciones de tráfico de parqueo inteligente, de estaciones de buses conectadas, de manejo eficiente de recolección de basuras. Todo, todo, gracias al Internet de las cosas. Pueden generar o ingresos para la ciudad, para el fisco, o grandes ahorros en la optimización de las flotas, de los activos que tiene una ciudad y, por lo tanto, convertirse en una fuente de ingresos como un todo, de un ecosistema, de un ciclo vicioso y grandes ahorros para las ciudades. El tema es que hace dos o tres años escasamente estábamos hablando de las agendas digitales como herramientas de política pública de los gobiernos federales. Ya tenemos una buena generación de herramientas que han cumplido, además, unas más satisfactoriamente que otras, pero en general, todas con resultados tangibles en los temas de conectividad. Pero creo que es el momento, justamente, de que empecemos a hablar de las agendas digitales, las herramientas de política pública para las ciudades, porque es ahí donde el ciudadano verdaderamente ve de manera cotidiana que está conectado, que es incluido digitalmente en un mundo distinto, primero con una inclusión digital, a lo mejor financiera. La segunda son los servicios públicos, lo mencionabas ahora en el tema de los autobuses. Si los servicios públicos de las ciudades no están disponibles, no se cumple esta divisa del derecho de acceso a las tecnologías de la información para los ciudadanos. Es precisamente en las aplicaciones, en las cosas que hacen las personas en su día a día donde están las oportunidades de transformación. La mayoría de los ciudadanos en Latinoamérica viven en ciudades, y las ciudades son las que tienen los mayores retos respecto a la provisión de servicios, ¿no? Seguridad, salud, educación, y cosas transaccionales, ¿no? La renovación de la licencia, una cantidad de cosas que hoy en día los ciudadanos tienen que hacer, pero les requiere ir físicamente, hacer filas, hacer trámites, regresar con la otra documentación. Son cosas que todas se pueden hacer en el mundo digital, y lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida de las personas. Y al mismo tiempo, crear nuevos empleos, crear nuevas empresas, generarle ahorros a la ciudad, generarle ingresos. Es una oportunidad gigantesca. Y lo decías bien, ¿no? Digamos que los gobiernos hoy en día ya resolvieron el tema de conectividad. Claramente nos falta conectar los que no están conectados, pero ya están los programas andando. Casi todos los países en Latinoamérica tienen agendas digitales, planes nacionales de banda ancha o larga, en el caso del Brasil. Y van andando. Y hay gran progreso. Hay gran progreso en infraestructura, hay nuevos jugadores en el mercado. El siguiente reto son las ciudades. Y es un reto mucho más grande, porque cada ciudad es un guía diferente. Y eso no lo puedes hacer con un plan nacional de banda ancha. Lo que es fundamental es crear una visión. Y ahí es donde yo creo que el gobierno federal tiene una gran oportunidad de crear los ministerios de comunicaciones o de tecnologías de información, de crear esa visión y mostrarle a los alcaldes, a los gobernadores, lo que se puede hacer localmente. Y ayudarles a crear, a entender los marcos con los que se pueden hacer, los tipos de soluciones, la transversalidad de las soluciones. Y una invitación que yo le hago a todos los alcaldes de Latinoamérica es crear la posición del, en inglés, el Chief Information Officer. Un encargado que, de una forma holística, le ayude a la ciudad a entender cómo tecnología le pueda ayudar a resolver sus problemas. Te hago dos preguntas a partir de esta reflexión que haces. No es casualidad que ciudades como Barcelona, donde estamos, Seúl, ciudades como Estocolmo, hayan construido un liderazgo legítimo a partir de tener una visión a largo plazo, donde un líder imagina, comunica, hace de todo su visión, la comparte y estructura un programa a largo plazo. Incluso él sale, termina y llega a otro, llega a otro y se institucionaliza esta visión. Entonces eso implica la poderosa visión de un líder que no es fácil, ¿no? No es fácil. Medellín, por ejemplo, ha logrado ya estandarizar eso. La gente en el gobierno le da mucho orgullo ser del gobierno de Medellín, y es una ciudad que recientemente obtuvo el premio de la ciudad más creativa del mundo, o innovadora del mundo, ¿no? Santiago. Pero todavía nos faltan los líderes regionales que puedan garantizar eso, primero. Y la segunda es, ¿a qué mundo nos invita Cisco? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué productos hay? Algunos me los estabas explicando antes de comenzar esta plática, pero te diría, en ese orden, ¿cómo se construye la visión de un líder? Y después, ¿qué mundo puede solucionar, arreglarse con alguno de los productos? Creo que el primer punto es entender la tecnología como una parte estratégica de la administración de la ciudad. Es la forma como se puede transformar la ciudad. En tecnología lo va a poder hacer y crear los mecanismos para hacerlo, trajiendo expertos en tecnología a la administración, diferentes a los equipos, o complementando los equipos tradicionales. Crear esa visión. Y una cosa muy importante, abrir la ciudad. Esas administraciones generalmente son muy cerradas. Y claramente contratan empresas para que les ayuden a hacer los diferentes proyectos, pero en este caso es un tema de creatividad. La mayoría de las cosas en el Internet de las cosas no han sido creadas. La mayoría de las soluciones, de los productos, todo está por hacer. Y eso solo va a pasar en la medida en que las ciudades abran sus puertas y dejen que la creatividad de los emprendedores, de sus ciudadanos, llegue a crear soluciones específicas para sus localidades. Y eso es otra cosa muy particular. Estamos hablando de soluciones locales para los ciudadanos. Entonces, las oportunidades de crear empleo de cosas localmente es gigantesca. Entonces, a medida que exista la visión, que existan los expertos dentro de la administración, que le va a dar continuidad, el alcalde cambia, pero el staff continúa de abrir la ciudad, son los elementos como los ingredientes de una receta de éxito de ciudades inteligentes en la región. Esto acompañado de, ojalá, un liderazgo federal que les ayude a los alcaldes a entender lo que tecnología puede hacer para educación, para salud, para seguridad. De tal forma que haya un menú de aplicaciones, de cosas que la ciudad pueda hacer y le ayude a los alcaldes a pensar, de acuerdo a sus características específicas, las necesidades de sus ciudadanos, pueden decir por dónde comenzar. Y, por otro lado, el Internet de las cosas depende de una plataforma de red inteligente. Y eso es lo que Cisco hace. Y eso es lo que va a permitir que todo tipo de cosas se creen alrededor de la red. Entonces, se necesita conectar la ciudad, iluminar la ciudad, es el término que me gusta usar, redes de banda ancha rápida, inteligente. Y, a partir de eso, tú puedes conectar cualquier cosa. Y la interconexión entre todas las cosas puede tener lugar. Entonces, en eso, Wi-Fi, inteligencia en la red, y las aplicaciones con una serie de partners que pueden permitir que, básicamente, cualquier persona o empresa pueda participar en ese Internet de las cosas. Me decís que, por ejemplo, se puede, de repente, imaginando, monetizar servicios como el del parqueo, ¿no? Pero de manera directa y muy tangible. O el tema de los parabuses, ¿no? Los centros de distribución de autobuses. Efectivamente. Y son aplicaciones que ya existen. Que es otra cosa que es muy importante enfatizar. Y es, el Internet de las cosas, hoy en día, ya no es una visión. El Internet de las cosas está pasando. Entonces, en Washington, que es la ciudad donde yo vivo, yo pago el... Cuando parqueo en la calle, yo pago a través de mi teléfono. Una aplicación, cada parquímetro tiene un número de identificación, lo entro en mi aplicación y selecciono el tiempo. Y una ventaja más, cuando, no, generalmente, tú parqueas y pagas por una hora y te demoraste hora y quince y, además, pagaste, tienes el ticket. Esta aplicación es buenísima porque, además, te manda una alerta cuando se te va a vencer el crédito y puedes recargarlo con tu teléfono. Pero la ventaja para la municipalidad es que esos ingresos que le entran directamente a sus cofres en tiempo real, sin intermediarios, sin ningún tipo de probabilidad de robo, de ineficiencias. Y, además de eso, si abre esa información a diferentes aplicaciones, por ejemplo, empresas que hacen mapas o servicios de tráfico, le permiten a los conductores saber dónde hay espacios de parqueo disponibles, que sube la optimización de los recursos públicos y, por lo tanto, el recaudo fiscal. Claro, la aplicación le puede decir no hay un estacionamiento no aquí, sino a la vuelta y crúzate, ¿no?, con tu automóvil. Bueno, esto, nuevamente, implica que hay todo por hacer, pero por eso hace falta la capacidad de un líder para imaginar y empezar a preocuparse por qué tipo de productos y servicios nuevos tienen las ciudades. Un problema que existe con las ciudades es que cuando le preguntas a los medios, es que tiene que, o dialogas con ellos sobre el tema de la agenda digital, te dicen, ¿ya tenemos parques con Wi-Fi? Sí, sí, pero eso está muy bien, eso es una de las asignaturas que tienen las ciudades. Correcto, correcto. Y ya cumplieron, pero no es tan solo una asignatura dentro de una gran visión robusta, compleja y estructurada que deben tener las ciudades. Si una ciudad inteligente no se hace inteligente por una aplicación de parqueo o una aplicación de videocámeras, es un ecosistema completo que se crea en la ciudad y cuando el ecosistema se crea y se desarrolla por sí solo, no lo puedes hacer por decreto y especificar qué es, porque el mundo está cambiando muy rápido, el mundo del internet de las cosas está evolucionando, está naciendo, todo está por hacer y por lo tanto una ciudad inteligente es la ciudad que crea esa visión de vamos a usar tecnología para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, vamos a abrir las puertas a que la industria y los emprendedores creen las cosas que los ciudadanos necesitan y eso va a evolucionar por sí sola. Y cuando tienes ese ciclo virtual de aplicaciones y nuevas empresas que se generan y nuevas ideas, es cuando la ciudad se convierte en una ciudad inteligente. Mira Barcelona, empezaron hace muchos años y hoy en día no solamente hay una serie de aplicaciones en la ciudad funcionando, pero además hay un ecosistema de nuevas empresas, hay centros de innovación, hay emprendimiento, hay 47 mil nuevos empleos, hay inversión de empresas, entonces es todo un ciclo virtual que transformó esta ciudad. Claro, y algo muy interesante que lo decía este Ramón Ferret, el director de Barcelona Digital, que lo que es muy curioso es que nosotros no pensamos en tecnología cuando diseñamos la ciudad, primero diseñamos la política pública, los productos y servicios y eventualmente buscamos a la gente creativa o los estimulamos o los invitamos a que nos construyan las producciones, ya después llegan los proveedores. De acuerdo, de acuerdo, eso no es un tema de ir a comprar cuatro cajas, es un tema de imaginación, de emprendimiento, la tecnología va a estar detrás. Andrés, para cerrar esta breve charla contigo, pero muy sustancial, muy entrecresadora, ¿tú consideras entonces que ante el momento digamos de reto que tiene la región, nuestra América Latina, el tema es no soltar las inversiones en el sector de telecomunicación? ¿Sería esa la solución? ¿Qué tendríamos que pedir a los gobiernos en este momento de reflexión económica? Yo creo que el mensaje para los líderes de gobierno es ver a la industria como un motor de crecimiento, un motor de crecimiento económico y un motor de crecimiento en términos de cohesión social y dejar a la industria crecer. La industria tradicionalmente ha sido penalizada con impuestos adicionales, queremos conectar a todo el mundo pero a la industria de telecomunicaciones la tratamos como el tabaco, es una de las pocas industrias que tiene impuestos adicionales cuando creen, de hecho muchas administraciones han dicho que el derecho a banda ancha es un derecho esencial de los ciudadanos pero además de eso le imponemos impuestos adicionales. Esa es una contradicción de política pública pero hoy en día cuando las finanzas públicas están en estrés es muy importante que los gobiernos no caigan en la tentación de ir a aplicar más impuestos a una industria que está creciendo y está financieramente saludable y por el contrario que la deje tranquila que la deje crecer con buenas políticas públicas sin una regulación agresiva intrusiva al sector y que deje crecer y florecer todas esas cosas nuevas que estamos inventando y que estamos viendo aquí en la feria. Así es mi querido Andrés pero yo aprecio enormemente la oportunidad de platicar contigo como siempre me divierto cuando te escucho aprendo mucho pero sobre todo es muy enriquecedora la charla contigo mi querido Andrés pero les agradezco nuevamente su atención seguimos en la cobertura especial del Mobile Congress en este 2015 aquí en Barcelona que es la capital mundial de las telecomunicaciones muchas gracias gracias